Música Muy bonito, ya repartimos los mercados Con las donaciones que ustedes están dando Vino que en Nicarraza hicimos el barrio de los perritos De los recicladores, desinfección, vacunación Como todo Que amor es bueno, hoy ha sido un día Les tocó la obra a todos Con Marce Ese tipo maravilloso De primeros expertos De médicos veterinarios De auxiliares y así ¿Qué podemos hacer hoy? Más de acuerdo Mi amor de todos Hoy llegaba así reciclado con su besito Se le bañaba, se le revisaba La unión logra cosas maravillosas Hoy con Marce La recicladora Y con su equipo maravilloso de Reciclando amor Reciclando amor Clínica Raza Y Anima Corses Ven juntos como hacemos todo lo increíble Ojalá se contagie esto Una buena vida Música 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 Música